Música 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 Que vaina la plena, de nuevo esta vaina Me quede loco Oye brother que te paso? Me quede bro Que vaina Es que esta no es la carrera, no le meti empeño Porque esta no es la carrera son de la Cenecit Me cogieron y me van a sacar La madre la plena hoy Yo tambien lo voto Pero para Que hacemos hoy? Al hacer algo bien de mente la plena Hagamos una cancion asi bien de mente Vamos a sacar la pista Y cuando ingrese Supe que no eras para mi Sabia que elegirian Mi carrera lo del Cenecit Ey Pero cuando ingrese Te juro que decidí Ponerme las pilas Y poder pasarla Al pie Yeah Sentí que no lo haria No Y no me equivoque No 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 Porque me quedaria De nuevo De nuevo De nuevo Y de nuevo De nuevo Que el profe no ayudó, no, 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 no Porque me quedaría de nuevo, de nuevo y de nuevo Todo comenzó cuando ingresé y di mi primera lección Sentí ese no sé qué, no sé qué, que no había estudiado No pensé que fuera a suceder Todo terminó en un cero y bajé mi promedio Otra lección de mente y no puedo lograrlo No sé por qué me pasa eso, no quiero quedarme Quizá, tal vez, nací para quedarme Nací para quedarme, no puedo lograrlo, ¿por qué? Y cuando lo logré, yeah, sentí que no lo haría, no Y el profe no ayudó, no, 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 no Porque me quedaría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y yo quiero ser, yeah, human, harta demencia Wow, de nuevo me quedé Qué vaina, qué vaina Ya quiero hacerme policía, policía, policía El profesor me dijo que no y el mundo cambió Yo ya no pienso en nada Una decepción fatal y mi mami ya sé que me va a pegar Un ratito pa' estudiar Ay, Dios mío, qué miedo Esos cero me matan Un ratito más se lo pido, por favor No se vaya que se acaba mi ilusión Usted es el único que puede cambiar mi motivación Sabe bien que yo dependo de usted, yes Quieto con Chepuma Y cuando estuve ahí, yeah Sentí que no lo haría, no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque me quedaría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y yo quiero ser, yeah, human, harta demencia Wow, de nuevo me quedé Qué vaina, qué vaina Ya quiero hacerme policía, policía, policía Del gear Pre-pre-pre-pre-presagio music Ey, ey Rick Isaac Ricardo Baco Dímelo Fran Valdez 101 Fran Valdez Cumple tus sueños Dile si a Len Cebolla Siempre saca sonrisas Jonathan Rompiendo fronteras Prefiero sacarte una sonrisa Hay que bajarte un calzón, bebé No te fresees Te quedé testamento Ya, ya Yo quiero ser Yeah Human, harta demencia Wow De nuevo me quedé Qué vaina Qué vaina Ya quiero hacerme policía